Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con su pueblo porque es revolucionario. Todos con Maduro, ya está en futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, ya está en futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, ya está en futuro y el pueblo manda con Maduro.